Sí, en este caso que el estado del edificio del Buen Pastor ha determinado que sea demolido. Así que vamos a ver qué opinan los vecinos y quienes concurren a ese lugar. Sí, de acá, de calle Mendoza. Bueno, vamos a la semi-peatonal de calle Mendoza al 900, ¿es? O al 800. 800. Mendoza al 800. 800. Este icónico edificio también del microcentro tucumano que, como bien decías, Gaby, va a ser ahora demolido. Veamos el informe. Trabajaba antes ahí, adentro. Era un edificio grande, tiene una cancha de fútbol 5 y tiene un teatro adentro también, pero ya es viejo. Eso antes creo que tenían chica adentro de la calle o algo así, que es del Buen Pastor. Ahora se trasladó para el Siambón. Y ya está viejo y es verdad, se está cayendo a pedazos. Uno mira cuando llueve, filtra agua por las ventanas, todo. Así que, pero ya hace rato que se viene rumoreando que lo están por demoler, pero nadie dice qué es lo que se va a armar. Sí, un colegio o algo. Y ahora, bueno, ya hace dos semanas atrás que pusieron la valla esa. Y bueno, ya hoy yo he trabajado al frente y me sacaron para acá por el tema de que se está cayendo de a poco. Y la misma gente también, o sea, todo el mundo está en el no saber qué es lo que se va a hacer. Si se demuele o lo van a restaurar, nadie sabe nada. ¿A vos qué te gustaría ver? Y a mí me gustaría que hagan algo que sea productivo para todo el mundo. O sea, si se tiene que demoler, que se demuela. Y si se tiene que hacer algún shopping o algo, que se haga algo. Que dé fuente de trabajo. Que no sea algún negocio político. Muchas veces se cayó ladrillo, decir que no había nadie a la siesta. Pero es algo lindo porque todo el mundo pasa y comenta que antes ahí tenían chisca, todo. O sea, es algo como el cine que estaba, que se cayó. Bueno, es algo que todo el mundo parece que nadie quiere que lo demuela. Todos quieren que lo restauren y estén en pie. Y me parece bien mientras eso se esté por derrumbar. Es un peligro para la gente. Después no vayamos a tener sorpresas como el parravicini. Pero, bueno, no sé qué se va a hacer después de ahí. ¿Usted suele pasar mucho por esta zona? ¿Lo veía en malas condiciones? Sí, dice que está desmantelado de arriba. Eso sé por el monseñor. De ahí no sé. Además, tantos años ahí sin hacer nada, si lo arreglan y lo sacan, bueno, me parece perfecto. Y, bueno, que esté mejor y aparte que no sea peligroso, que no esté en malas condiciones como está. Si vos te fijás la humedad, todo eso, agrieta las paredes. Sería lindo, o una escuela, porque es grande, una escuela para los chicos, o si no, locales comerciales. Pero no sé, con la crisis que hay, viste que están cerrando todos los locales, la mayoría. Así que sería bueno eso, porque plaza hacen todo, ya en todos lados tenemos plaza. Así que yo diría, me inclinaría más por eso, por algo constructivo, algo que sirva para los chicos, para la sociedad, para nosotros. ¡Gracias!